Yo creo que los langostinas. Pues yo con poluca rayada. Los aperitivos o la bandeja de turrón, los postres. Bueno, el marisco y el paté de cabracho. La gallina trufada. Pues el pollo salo. El fiambre y de postre flan de huevo. Pues saladilla. Pues una buena verdura, quizás. Un buen pescado. La sopa de pescado de mi abuela. Tras la mucha salud que se reparte en la lotería, empiezan a llegar los días grandes de la Navidad. Bueno, o las grandes noches. Para algunos la noche buena es el arranque real de la Navidad. Para otros incluso el culmen de las fiestas. Lo que es seguro es que en esta fecha tan señalada, nos falta comida, alegría y nostalgia. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Sí, hacemos un pequeño aperitivo con toda la familia. Sí, un picoteo. A la cera, pues un aperitivo algo un poco especial. Pues sí, me gusta hacer alguna bebida por la tarde. Principalmente la sangría de sidra es la que más me gusta. Sí, solemos sentarnos en familia a tomar algo antes. Era la tradición de que los niños cogíamos panderetas y pasábamos por todas las casas cantando villancicos y pidiéndole aguinaldo. Allí sí que se reunía la gente, pasaba por las casas, cantaban villancicos. Era una Navidad de las que salen en películas o cuentos. ¿Qué es lo que se hace? Siempre solemos comer marisco. Normalmente marisco y carne. Aperitivo marisco. Jamón. Fiambre. Pochos tostados. Y... Solomillo. Todo viene bien. Todo viene siendo ibérico. Prácticamente nunca hemos llevado los segundos. Entre meses, esa variedad de... La mesa llena de cosas. Y cuando llegabas ya a los platos principales, pues ya ni te acordábamos mejor ya. Después, pastel para untar. A lo mejor si alguien hace carne. Y algo así. Y en fin, cosas así. No en tres meses. Es de risa. La verdad es que en mi familia siempre estamos riéndonos unos con otros. Y luego ya esperamos en familia. Y bueno, es una noche familiar, completamente de familia. Pasamos muy bien. Nos llevamos muy bien. Y lo pasamos muy bien. Estamos todos muy... Muy en familia. Y es un sitio, pues un momento muy agradable para todos. Pues un ambiente muy familiar. Agradable y muy familiar. Mucha fiesta, mucho jolgor y cachondeo. Familia, alegría. Yo de pequeño recuerdo que la noche buena era algo especial. Hay una época cuando tienes hijos y los hijos son pequeños. Pues bueno, en cierta manera rememora, revives un poco aquello. Van pasando los años, la verdad es que cambia un poco, cambia mucho los sentimientos que tienen. En muchas ocasiones va aumentando lo que es la nostalgia. Y digamos cierto eje de tristeza frente a ese entusiasmo quizás de cuando eras niño. Porque era algo muy especial. Pues el ambiente es insuperable, es muy bueno. Y aunque termino muy cansado, pero al final son muy fieles por verlos a todos juntos. Hasta aquí hemos llegado. Pero como dice el villancico, esta noche es noche buena y mañana navidad. Muy atento a nuestras redes, que mañana hay mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!